¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. 3. Las desapariciones de personas es una vieja práctica en México. Las primeras desapariciones de las que se tiene registro sucedieron entre la década de los 70s y hasta mediados de los 80s, durante la llamada Guerra Surce. Una siguiente etapa fue en la segunda mitad de los 90s. Algunas de esas desapariciones a causa de la represión en contra de los grupos guerrilleros y otras como acción ya de los cárteles de la droga. Más recientemente está el incremento de miles de desapariciones sucedidas durante la última década. Las numerosas familias que tienen personas desaparecidas no han cejado en su exigencia de búsqueda y de justicia. En 2018, gracias a su empuje, se logró la aprobación de una ley general en materia de desaparición forzada, que tiene como objetivo superar las fallas en la búsqueda de las personas desaparecidas y en lograr investigaciones exitosas en contra de quienes cometen este grave delito. Entre las nuevas posibilidades están diferenciar la búsqueda y la investigación, responsabilizando de la primera a las comisiones de búsqueda, mientras que la segunda corresponde a las fiscalías especializadas. En la misma ley se establecieron otras herramientas para procurar que las instituciones sean más eficientes y den respuesta a las más de 73 mil desapariciones existentes. Una de esas herramientas es el análisis de contexto. Este es un relato que evidencia dinámicas sociales, en particular dinámicas de violencia que son producidas por grupos criminales, los cuales pueden estar o no vinculados con el Estado. Estos relatos deben estar basados en evidencia empírica y servir para localizar a las personas o para identificar a quienes integran las redes criminales que desaparecen personas. A pesar de la existencia de esta obligación, el análisis del contexto es una tarea poco practicada y menos aún incorporada en las acciones de búsqueda e investigación. Tratando de aprovechar dicha herramienta, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia ha trabajado en la elaboración de un análisis de contexto sobre desapariciones sucedidas durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos. Este operativo sucedió en la ciudad de Coatzacoalcos, ubicada al sur del estado de Veracruz, entre mayo de 2014 e inicios de 2016. Durante dicho operativo sucedieron al menos 35 desapariciones forzadas de personas. Todos estos casos permanecen en la impunidad y son investigados uno por uno. Este análisis de contexto permite establecer aspectos comunes entre las desapariciones, como es que las policías que participaron fueron las mismas, policías municipales, estatales, así como miembros del ejército y de la marina. Hay que tratar de responder la pregunta qué tanta responsabilidad por acción u omisión tienen estas instituciones. Por delante queda la tarea de hacer que esta y otras herramientas sean útiles para encontrar a los desaparecidos y desmontar las estructuras criminales que al día de hoy siguen desapareciendo personas. Muchas gracias. Gracias.